De la cuarenta mala coria que la fruta la gollo Tiene que uno jarto con esta maldita golla todos los días Desde que se levantan con esta maldita golla Tú supiste corazón, si te molesta la golla lo que tienes que mudarte de aquí Te compro la casa Dímelo Chukitón Dí que Chukis son maleantes de cartón Dando para en la avenida con un peine de tambor Y con ñoñe en la volanta que se nos dice que no Si te frenas te cachamos, entrega todo por favor Va a fuerza con el menor, tú quieres sentir temblor Pana, si te pones bruto, tú veré el resplandor Más que andamos en averría desde que sale el sol Con unos menores chukis que pican más que el mentol El dueño del sindungueo, el rolo no me lo apeo Los sábados ruleteo y los domingos patilleo No hay exótica bandida que yo no le meto el deo Un peñón en el vaso, si me subo no me apeo Yo tengo un pan y tacú, al día parado en 30 anda haciendo chukia Del otro día me freno como a las 5 de la mañana Con la versa ni que lata, con el pene lleno de bala Él me dijo que si yo ando loco y nos fuimos en chukia Takidoki, tiki, tiki taki ANDNEUTA ftiki, tiki, tiki taki ANDNEUTA Hey takidoki, tiki 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 Hey takidoki tiki, tiki tiki Theye Iitaki Tiki tiki 68 Tiki-tiki go day eh Sideki Toquito go day 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 toITY Esto yo lo hago para chukar para los chucos Para la mami chula que se ven bien y me entori Mi look es que la calle un videojuego man y me besen todos los trucos Esa Chorie es como las asas, yo me las disfruto Tiki Tiki Toe De 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 Lo que oculto, lo de lo debo alegre, visionar y red. Cuatro, siete, gen, gen, dime estos ñoñis, el tal y peluche. Son maleantes de cartón, dando para en la avenida con un peine de tambor. Esplona que está chavo, entrega todo, por favor.